Ahora, a dar su mensaje de bienvenida, le voy a hacer uso de la palabra al doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Social de Gobernadores. Buen día a todas y todos ustedes, quiero dar la más cordial de las bienvenidas a los señores gobernadores que nos acompañan el día de hoy, al jefe de la Oficina de Presidencia de la República, a los representantes de los distintos organismos que participan en esta tarea de cumplimiento de la Agenda 2030, a todos y cada uno de los representantes del gobierno de la República, a los representantes de los gobiernos locales que nos acompañan el día de hoy, enviar un afectuoso saludo a todos los señores gobernadores que nos han distinguido con los representantes de sus estados que hoy nos acompañan, muy reconocidos y muy agradecidos. Y por supuesto que nos ocupa una tarea fundamental, la tarea que tiene que ver con el desarrollo, con el desarrollo de nuestro país. Hay una agenda, hay una agenda planteada, hay una agenda construida en el marco de la comunión de objetivos, objetivos muy claros que están apuntando hacia el desarrollo y el bienestar de todos, el desarrollo y el bienestar de nuestro país, de frontera a frontera. Hoy sabemos que hay que dar paso al cumplimiento de puntos muy importantes, están definidos, sabemos qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer y me parece que esta será una gran oportunidad para, de nueva cuenta, desde la CONAGO hacer una suma de esfuerzos. Quiero felicitar, por supuesto, a nuestro coordinador, al maestro José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador de Colima, que estará encabezando estas tareas desde la CONAGO y que todos los demás estaremos sumados, por supuesto, a las diferentes líneas de acción. Líneas de acción que no pueden ser aisladas, que sabemos que requieren de este compromiso de cumplimiento común, en donde, eso sí, todas las partes integrantes de esta estrategia son importantes, absolutamente todas y cada una de las partes, las que corresponden a evaluación, las que verán las tareas propias de infraestructura, las que estarán hablando de planeación, la que se encargará de los temas de salud de todo el país, las propias del desarrollo sustentable, todo lo que implica hoy hacer un cumplimiento conjunto en donde no hay tarea que pueda ser menospreciada. Hoy, por eso, reitero la más cordial de las bienvenidas y, por supuesto, auguro que tendremos trabajos muy productivos con esta suma de esfuerzos. La señal de que estén representados aquí todos los estados que estamos comprometidos con esta Agenda 2030, nos da un aliento muy particular, nos da un motivo de tener muy claro que el rumbo está marcado y que todos queremos participar. Hoy, pues, nosotros nos sumamos ya de lleno a esta tarea, hoy tenemos marcados los pasos que habremos de dar en las siguientes reuniones y con los objetivos claros. Tal cual como lo hemos hecho en otras comisiones, en la Comisión de Seguridad, en la Comisión de Infraestructura, no queremos dejar una cita para dentro de un mes o dos meses para ver cómo vamos, sino queremos hacer un planteamiento quizá a 15 días bajo la dirección y coordinación de nuestro encargado, del señor Gobernador de Colima, pero ir viendo los resultados, tener con nuestros planes objetivos y programas objetivos cómo vamos avanzando. Así que si tuviéramos consenso en ello, estoy seguro que tendremos una reunión pronto para ir dando a conocer a la opinión pública resultados concretos de esta tarea. Así que deseando el mayor de los éxitos a nuestro trabajo conjunto, continuamos con el desarrollo y con el desahogo del orden del día. Secretario Técnico, por favor. Gracias. Muchas gracias, Rolando. Gracias a todos y cada uno de los señores gobernadores. Gracias a nuestro coordinador, al Gobernador de Colima. Quiero aprovechar para felicitar al nuevo Vice Coordinador, al señor Gobernador de Sinaloa, desearle mucho éxito en esta tarea conjunta con el señor Coordinador. Por favor, agradecer la presencia del señor embajador, del representante de Coneval, en donde tenemos un gran apoyo permanente a la Organización Mundial de la Salud y por supuesto también la participación que va a ser fundamental de los municipios, por lo que el presidente representante de todos ellos los saludamos, no solamente los saludamos, sino vamos a estar de la mano trabajando porque esta es una tarea de todos. Al jefe de oficina de la Presidencia de la República y secretario ejecutivo, agradecemos todos sus comentarios y además la suma importante de este documento que estaremos agregando de la guía para incorporar la Agenda 2030, porque este es un compromiso de México, la Agenda 2030 es un compromiso en el que van a medir y en el que se va a estar midiendo a nuestro país y por eso el llamado es a un trabajo conjunto de todos nosotros. No está sencilla la tarea, hay que hacer una adecuación normativa muy importante, hay que realizar tareas que aquí ya se señalaron en los diferentes ejes para cumplir con los ODS, pero me parece sustancial que trabajemos con una visión de combate a la desigualdad. Si nosotros podemos combatir la desigualdad, esta profunda desigualdad que se muestra y que se palpa en diversos lugares de nuestros territorios, este va a ser un avance sustancial. Por eso yo quiero reiterar uno de los puntos y aprovechar para dejarlo planteado aquí con la presencia del Secretario Ejecutivo de este Consejo Nacional de la Agenda 2030, este necesario avance en el salario mínimo que también toca varios de estos puntos planteados en los ODS. Yo creo que es tiempo ya que México dé este paso y que podamos tener un avance sustancial, porque estamos hablando de trabajo decente, estamos hablando de combate a la pobreza y me parece que de manera transversal tocaríamos varios de estos puntos. Y estamos muy cercanos a lograr este objetivo, ya no falta mucho, ya tenemos varios consensos y yo reitero este atento llamado para que pudiéramos concretar en breve esta tarea de incremento al salario mínimo y lograr así este ODS de trabajo decente que se está planteando desde Naciones Unidas. De la misma manera, quiero reiterar que estaremos compartiendo con todos los enlaces con los señores gobernadores los pendientes que tenemos en la Comisión de Cambio Climático, que forma parte también de estos ODS nacionales en donde podemos tener un avance sustancial. Y previa consulta con el señor gobernador, queremos compartir con ustedes dos objetivos fundamentales para nuestra próxima reunión. Señores enlaces, y que por supuesto tenemos en el diálogo con los señores gobernadores que hoy nos acompañan. Para la próxima reunión queremos dar cuenta de la instalación de todas las comisiones, es decir, próxima reunión de Agenda 2030, que tengamos todas las comisiones instaladas en absolutamente todos los gobiernos de la República Mexicana. Y de la misma manera, con un esfuerzo muy importante y que reconocemos para Colima, estaremos presentando en la próxima reunión, estará compartiendo el señor coordinador con todos nosotros, la plataforma digital para seguimiento de los ODS de Conago. Esta será una plataforma de Conago y digamos que tenemos ya tarea para la próxima reunión, no nos vamos a ver dónde interactuamos cada uno, sino venimos acá, cumplimos con nuestras comisiones instaladas en todos los estados y por supuesto también con esta plataforma que va a ser de gran ayuda a las tareas complementarias. Así que deseando que tengan ustedes una feliz estancia como siempre en la Ciudad de México, agradeciendo la presencia de todas y cada una de las instituciones aquí representadas y reiterando como siempre mi gratitud permanente a mis compañeros gobernadores por este compromiso y por poder reunirnos el día de hoy aquí. Simplemente complementaría con un anuncio final, vamos a entregarles, señores Enlaces, otra tarea que nos ha pedido ANTAT, compartir con todos ustedes y que me parece que también podemos presentar en un eje de armonización muy pronto en el rubro de innovación que también es otro ODS a cumplir. Así que muchas gracias, mucho éxito en estos trabajos, mucho éxito al señor coordinador de Agenda 2030, al vicecoordinador y por supuesto al secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Agenda 2030 que cuente con la CONAGO, vamos a estar trabajando de la mano en esto que es por México, vamos a hacerlo por México, todos y todas estamos comprometidos. Muchas gracias, que tengan muy buen día.